socialización del presupuesto participativo dos mil diecisiete se celebró en varias parroquias donde estuvo presente la viceprefeita de sucumbíos María Jaramillo. Parroquia Pañacocha Cantón Chuchufindi. El martes trece de septiembre se desarrolló el presupuesto participativo dos mil diecisiete en la parroquia Pañacocha. Dirigentes parroquiales, moradores, personal del gobierno provincial, junto a María Jaramillo viceprefeita, permitió el desarrollo de la reunión de trabajo con la finalidad de llegar a un consenso con la comunidad y definir los proyectos para el año fiscal dos mil diecisiete, los mismos que serán a beneficio de la población. De igual forma, se entregó los kits tanto de prótesis como mochilas escolares y lentes a los beneficiarios de los proyectos que mantiene su cumbío solidario, demostrando así el enorme compromiso que mantiene la actual administración con los sectores más vulnerables. Luego de horas de intenso trabajo, la comunidad, personal técnico y autoridades firmaron las actas de acuerdo como constancia del trabajo desarrollado en beneficio del sector. Socialización del presupuesto participativo dos mil diecisiete. Guido Vargas, prefecto. Paría Jaramillo, viceprefecta. Administración dos mil catorce, dos mil diecinueve. Por nuestro gran sucumbíos.